Reunidos por el programa Diálogo Abierto, autoridades regionales y locales, expertos en primera infancia y representantes de la sociedad civil, analizaron las políticas públicas dirigidas a la primera infancia y las acciones que se deberían poner en marcha para mejorar estas políticas. Las principales conclusiones de estos diálogos fueron Exigir la reducción a cero de la desnutrición crónica infantil para el Bicentenario Meta factible de alcanzar La desnutrición afecta en el Perú a más de medio millón de niños menores de 5 años. Con una adecuada política de focalización local es posible disminuir significativamente la nene infantil que ahora afecta a cerca de un millón de niños entre 6 meses y 3 años de edad. Las metas a favor de la primera infancia deben ser un compromiso nacional y planteadas más allá de la duración de cada periodo gubernamental. Se destacó la necesidad de establecer una autoridad visible y responsable de la primera infancia encargada de coordinar la planificación y ejecución de las políticas a favor de la primera infancia y así evitar duplicidades y conflictos de competencia entre las distintas entidades del Estado. También se señaló la importancia de las propuestas vinculadas a la infancia desde los gobiernos regionales y locales las cuales, se indicó, deben ser escuchadas por el gobierno central. Generar una movilización de mayores recursos a favor de la primera infancia y fortalecer programas como CUNAMAS de asistencia integral a niños menores de 3 años y JALIWARMA de alimentación escolar. Se debe monitorear una adecuada ejecución de los presupuestos y de la calidad del gasto. El Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, debe tener un enfoque más social y de promoción de la productividad local. Que las políticas públicas dirigidas al sector rural se orienten a mejorar la tecnología, productividad y acceso al mercado y generación de ingresos propios de las unidades familiares campesinas, el sector más pobre y excluido, para que puedan mejorar su alimentación, educación y salud. Promover un diálogo abierto con todos los sectores del Estado involucrados en el tema del desarrollo en las zonas rurales y altoandinas. Premiar a los gobiernos regionales y locales que tengan una política transparente. Finalmente, se señaló que se debe aprovechar lo anunciado en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias sobre la necesidad de revisar el proceso de descentralización para relanzar y fortalecer la descentralización del país. ¡Gracias!